pues nada ya estamos en portugal he cogido una sombra para poder grabar porque no se puede grabar hace tanto sol que ahora entiendo el porqué el algarve le llaman que es el país de la luz a partir de las siete de la mañana parece que te estén enfocando con un foco hay una luz espléndida pero muy sofocante también necesitas gafas de sol y esto que me he comprado en uno de los chiringuitos por nueve euros un protector de cabeza viene muy bien a mí no me gusta en nada llevar gorros y me lo he tenido que comprar para los que digáis hostia portugal las autopistas como lo montas pues bueno nosotros no nos paramos en la área de servicio vale porque nosotros ya tenemos un viate vale de casa que sólo tuvimos que darle de alta para para poder para poder circular por las autopistas de pago aquí en el algarve sólo hay una autopista de pago que es esta de aquí la 22 de acuerdo es la única que tienen de pago el día que entramos entramos bastante bastante tarde vale queríamos llegar aquí a vila real pero nada más entrar encontramos en castro marín una un área de autocaravanas fue muy gracioso porque pensábamos que estábamos en vila real y llegamos aquí a castro marín y nada más en la entrada tienen un área de autocaravanas por el puesto que nos quedamos allí habían unas cuantas y podíamos vaciar y llenar así que nos quedamos ahora mismo estábamos aquí en tavira necesitábamos hacer una lavadora así que encontramos a través de una aplicación que se llama camper for night creo que era y si no ya ya os pondré un artículo sobre ello que en mont carpar cho había un área de autocaravanas este área de autocaravanas es estar aquí vale la verdad que es un camping si nos damos una vuelta cita lo veréis es esto de aquí vale ahora mismo hace un solazo del copón hay caravanas y algún móvil home vale bueno esta caravana que veis aquí también para que tomáis nota son caravanas algarve motorhome park un carpaccio vale este sería el mapa de acuerdo y mejor que vengáis con gps aquí están las coordenadas de acuerdo aquí tenéis el teléfono por si tenéis que llamar la verdad es que no hay nada en los alrededores está un pelín retirado del pueblo pero el pueblo es muy campechano o sea que para venir pasar un día está bastante bien el hombre es muy atento la verdad es que nos ha gustado nos ha pasado a la lista de precios son 10 euros por noche aunque hay descuentos si te quedas más de un día vale y segunda sorpresa de aquí de de portugal es que nada más entrar fuimos a un bar y encontramos esta tarjeta totalmente gratuita fue en un bar de castro marín vale sólo escoger la llamar a un teléfono que debe encontrar por aquí vale y damos de alta una tarjeta portuguesa por lo que nos va a ir bien vale para llamar a casa puesto que wifi hemos encontrado en todos los lados aquí por ejemplo por 10 euros tiene el wifi incluido y bastante bastante bien depende a qué horas así que si la necesitamos la daremos de alta así que nada más amigos continuamos el viaje y nos vemos adiós